Muy buenas chicas chicos, soy J.M. y bienvenidos a Tracing World 2 Bueno chicos, estamos aquí en el metro de Londres para hacer una rutilla bastante buena Bienvenidos al depósito de London Road Este es un servicio de dirección norte que circula hasta Queen Park Donde finalizará, vale, bueno pues tenemos aquí pues este tren Voy a enseñaroslo un poquito así por encima Y es lo que os digo, es la ruta Underground, es una ruta muy conocida de Londres Se supone que todas las estaciones todo es igual que en la vida real Y bueno, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagones incluida la máquina Bueno, vamos a empezar, es un tren muy sencillo Vale, la llave de control está dentro, vamos a ponerlo directamente en afloje Reseteamos la válvula y podemos empezar A ver, tenemos una cosa muy mala, una cosa que yo considero malísima Y es que no tiene soporte para el tracking Por lo menos a mí no me funciona el tracking en este juego Y es una cosa que le quita un poquito de ese poder que puedes tener Lo que es al hacer una ruta e ir moviendo la cabeza Y ir mirando todos los sitios Pero bueno, es una cosa que ya mejoraremos en un futuro Si se puede, si se puede, claro Vale, esperamos un poquito aquí hasta que nos den señal Ahí lo tenemos Bueno, otra cosa, este tren es muy sencillo de conducir Es un tren que solamente tiene acelerar, frenar y punto muerto No tiene más Es súper fácil, muy simple El control de luces está por aquí El tema de las puertas aquí Estos son los classon Bueno, los classon o el silbato en este caso Que parece un silbato Realmente Tenemos los limpias aquí Que dentro del túnel pues es un poquito inútil Pero bueno Vale, una de las cosas que me gusta muchísimo Es que está muy, pero que muy bien reflejado La caída de... Justamente de... La inclinación de la vía Ahora mismito estamos bajando a 3.3 Y podéis ver que el tren está en punto muerto Y se está acelerando Tengo que frenarle Son cosas que están muy, muy bien Frena, 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 frena Vamos a intentar respetar todo Digo intentar, eh Intentar No hacerlo 100% Bueno, vamos a entrar en la línea Justamente nos tenemos que detener Justamente en este punto En 90 yardas Y a partir de ahí Empezará lo que es decir Nuestra ruta Vale, un poquito más Bien Me acaban de dar 500 puntos Por objetivo cumplido Vale Waterloo Vale, la parada la tenemos ahí Aflojamos un poquito Me he pasado de velocidad Bueno, pues una cosa Que veo muy, muy difícil Es conducir esto sin... Sin el HUD Si nosotros quitamos el HUD Eh... ¿Qué referencia de velocidad Eh... Tenemos que llevar Todo Es muy difícil de saberlo Es complicado Vale Tenemos que estar en... Justamente en 40 segundos Vamos a frear un poquito Bueno chicos Pues no he subido nunca Y mira que llevo jugando Desde 2016 Que me compré El... El Train Sin Me le compré Justamente En 2016 Es un juego Que se va actualizado Todos los años Es decir Yo tengo ahora mismo La versión 2021 Pero claro Porque se va actualizando Es el mismo juego Que va evolucionando Pues no sé si cambiará El motor gráfico O todo eso Tiene una barbaridad De DLCs Una... Quiero recordar Que todos los DLCs Costaban cerca de 7.000 8.000 euros Y... Es una locura Bueno Llegamos 15 segundos tarde 20 segundos Y mirad la estación Que guapa tío Vale Vale Un poquito más Un poquito más Abrimos puertas Mirad este Este detalle tío Este detalle Es buenísimo Lo del tema Del tiempo Bueno Pues los pasajeros Se están cargando A ver Debería de poner Pasajeros subiendo Pero pone Cargar viajeros Es una cosa Que yo lo cambiaría Vale Vamos a Embarmen Vamos a cambiarlo Rápidamente Oye Pues no lo tengo Voy a poner El final de la ruta Queen Tío Ya se me olvido Que raro ¿No? Que no venga En Que no venga La parada Ahí Bueno Pues de momento He ganado 2.000 puntos Ya os digo Tengo solamente Una hora Aquí jugando Y A ver Yo lo que mejor veo Es que está Super bien optimizado El juego Está muy Pero que muy bien Va fluido De vez en cuando Pega algún pequeño tirón Pero muy 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 pequeño De hecho Calidad gráficos Está tremendo Muy Pero que muy guapo Ya en un futuro Irémos viendo Pues otro tipo de trenes Otro tipo de cosas Y ya veréis Vale Paramos aquí Rápidamente Uy Me he quedado Un pelín atrás Tío Me ha dado 498 puntos Si lo haces bien Te da 500 Mira Tenemos ahí El tren Ah Que pena Tío No se ve la gente Subir en el En el tema Del Del espejo Bueno pues ya os digo Yo creo Y pienso Pienso Que esto está hecho Para que nosotros Vayamos cambiando aquí Lo que es decir El destino Pero no viene Así que Voy a dejar directamente Lo de Queen Park Que es donde Nosotros vamos Y Y ya está Vale Tenemos que estar En 40 segundos Uff Vale Está cerquita Está cerquita Está muy Muy cerquita Vale A ver si puedo Parar aquí Bueno pues es un Tren Muy Pero que Muy simple Es que ya os digo No tiene nada Tiene las luces Por aquí Limpiaparabrisas Aquí Control de válvulas Algunos Mira Estos no funcionan Así que Hay algunos botones Que Que simplemente Están de adorno Pero bueno La verdad es que El tren está Está guapo Mola Bueno Siguiente parada 400 yardas Y esto de aquí No se puede pulsar Tampoco funciona Oye no me lo creo Voy a llegar hasta pronto Vale No se si tengo que parar Y mantenerme un poquito Porque A ver Estoy pensando De que Puede ser una liada Bastante gorda Y ir muy deprisa Para 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 Mira justamente Aquí tenemos Cámaras de vídeo Pero curiosa Curiosamente No aparece Lo que es decir El tren Estamos en este andén Parece Y Y nada El tren no aparece Bueno chicos Pues ya os digo Si os gusta Este tipo de De juegos De este tipo De simuladores Eh Si que podría Traer muchas rutas Más adelante Traeré rutas Con Treners de alta velocidad Que alcanzan Los 300 Vamos a decir Entre 250 350 y 320 kilómetros Por hora Va yo os sigo diciendo Eh Que si le quitamos El hood Como sabéis A que velocidad Tenéis que ir Es que No se sabe No he visto Ninguna Señal Que me indique Lo que es decir A la velocidad Que debo de ir Es que no he visto Ninguna Aquí sube a 30 Si que bueno Que 30 millas Son 50 kilómetros Por hora Que tampoco es una Velocidad que digamos Muy alta ¿No? Mira esto es una de las cosas Buenas que tiene Que te puedes enterar En cualquier sitio O te puedes bajar Directamente de la estación No voy a hacer mucho el tonto Que Mira Que el tiempo El tiempo En el tema del metro Es 100% principal Vale Vamos Caña Si que le he metido Un buen tirón Ahora Vale Tenemos un poquino Del nivel De 0-3 Y estamos A 900 yardas No se si las yardas Se pueden cambiar Por metros O es una cosa Que lo miden Así En Inglaterra No tengo ni idea Vale Tenemos 45 segundos Para la siguiente parada Por cierto Si le quito las luces Ahí si que no se ve nada Ya os digo Todas las luces Están dadas Están todas A tope Y Y el problema Es que no No alumbra No alumbra Tiene unas luces Muy flojitas Mira esta pedazo De estación Eh Bueno De momento 6698 puntos Sigo diciendo No lo estoy haciendo 100% perfecto Pero claro Es que tampoco llevo Mucho con esto Llevo Eh Una hora y 20 No se Yo creo que muy Muy poquito Ah Otra cosita No estoy moviendo Directamente con esto El tema de las palancas Porque Veis lo que os digo No funciona correctamente O te puedes equivocar Y darle Hacia una zona Donde no quieres darle Entonces Lo veo un poquito Vamos a decir Cagado Bien Bien Estamos muy cerquita Y el tema De los tiempos Lo estamos respetando Bastante Bastante bien Y el tema Un saludo Y el tema No algo Te puedo Y el tema Bás Tampoco es un tren que le cueste frenar Frena bastante bien, bastante, pero muy, muy bien Por cierto, esto no funciona Vale, la puerta no se puede abrir, la puerta delantera Esto tampoco funciona por aquí Bien, no se cuantas paradas tenemos, yo creo que la ruta va a ser en torno a 30 minutos 40 minutos, no tengo ni idea, es que no se como de larga es No se cuanta, no se cuanta, no se cuanta Si que os digo que es un poquito más complicado el comentar un vídeo De trenes, porque realmente como no estás conduciendo, no estás yendo a la derecha, a la izquierda o tal Realmente pues es simplemente acelerar, frenar, acelerar, frenar y Y es un poco más complicado, pero si, oye, en plan de simulación está Está bastante guay Bueno, tenemos que estar en cosa de un minutillo, un poquito menos de un minuto Si, luego mola más cuando pillas a lo mejor un tren de alta velocidad ya Pues, no se, sales de De una estación y tienes como unos 200, 300 kilómetros a otra estación y Y vas a toda velocidad, vas a 300, 250 o así Y va muy, pero que muy rápido ¡Para! Madre mía, madre mía ¿Dónde he parado? ¡Tíralos a la vía! Oye, pues mira, pues se... se están bajando y subiendo Oye, me he pasado un montón en esta parada Iba muy rápido y... no sé por qué no ha frenado... No sé, me ha dado la impresión de que ha tardado en frenar Me ha dado la impresión de que ha tardado muchísimo en frenar Por cierto, esta parada a la que vamos es muy, muy famosa al parecer Es una parada... muy reconocida y... No sé, yo ya os digo Vamos a ver, a ver cómo es 10.314 puntos Vale, tenemos 45 segundos para llegar Bueno, acabáis de ver que he frenado antes de tiempo Y es porque he visto que estaba como muy a la derecha allí Es supuesto, pero... 100% es supuesto de que había un giro bastante cerrado Vale, tenemos unos segundos todavía Bien, esperamos unos segundillos Oye, pues tampoco he visto nada especial en esta parada Bueno, pues tenemos unas... 900 yardas, 950 o así Y tenemos un minuto y 10 segundos ahora mismo Eh, 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 frena, 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 frena Que me he ido... Me he ido un montonazo Estaba mirando... Otro sitio y... Y ojito como acelerado A ver, yo sigo diciendo No he traído este tipo de contenido al canal Porque realmente los otros juegos No estaban bien optimizados Eh... El Racing World 1 La versión anterior a esta Yo recuerdo que lo intenté grabar para el canal Y iba como muy a tirones Y dije, mira, eh... No merece la pena porque no lo estoy disfrutando No estoy haciendo una ruta Y la estoy disfrutando En este Ya os digo que está Muy, pero que muy bien optimizado Se puede mejorar Se puede mejorar un poquito más Pero No está mal la optimización Estoy convencido de que las puertas No, no, no Es que me da la impresión porque se escucha como Cuando paras en una estación Se escucha como que las puertas se abren Y se oye como el ruido más fuerte Bueno, pues no está nada mal 24 minutillos de momento Vale, tenemos que tener un giro de 90 grados a la izquierda Pero fijo No, no, no Bueno, pues no tengo ni idea Cuántas paradas faltarán Ya os digo Creo que son unas Vamos, no creo que sea una hora de viaje No lo creo Pero quién sabe, quién sabe Vale, me acaban de dar puntuación por ir En velocidad Vale, estoy empezando a pensar que la velocidad número 1 Es simplemente para mantener la velocidad Sí que empieza a perder un poquito Pero mantiene muy bien Vale, esperamos un poquito a que se suman las personas Bueno, bueno, chicos, vamos a la última parada Mira, parece que salimos del túnel Mira, parece que salimos del túnel Por la iluminación Por la iluminación yo diría Sí, 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 salimos al exterior Vale, vamos a la palabra Bueno, pues si no me equivoco Creo que aquí se finaliza El tema del viaje Si no me equivoco, se finaliza aquí Vale, ahí tenemos las personas saliendo del tren Y están entrando ¿Esto qué quiere decir? ¿Que continuamos? Ah, no, no, no Objetivo cumplido Vale, los límites de velocidad Me lo he pasado justamente aquí Aquí Por aquí un poquito Y al principio Bueno, mirad, me han dado la medalla de oro No está mal, oye Nivel 8 Mirad, es lo que os digo La línea de Underground Esa es la que estamos haciendo actualmente Y es una línea bastante interesante Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado, votad like, suscribiros Y ya os digo Dependiendo el resultado que tenga en el canal Seguiré trayendo O directamente, pues No subiré más Ya lo veré más adelante Porque realmente A ver, va a haber viajes Que van a estar muy interesantes Y viajes que van a ser Muy Normalillos Y entonces, pues claro Hay que Distinguirlos Ha 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 Gracias.